Aquí llegamos Y así pasan los días Buscando dónde ir Trabajo es lo que yo quería Para poder vivir Su patio, su jardina Me cobro Yo puedo trabajar Soy alvánil, soy jardinero O un trozo de pan ¡Fuerta de gozada! ¡Fuerta de gozada! ¡Fuerta de gozada! Camino entre la selva Buscando lindura Si nadie quiere abrir la puerta No debo descansar Santiago ruina Nacido encierto Nacido encierto Es una gran ciudad Santiago, selva de cemento ¡Fuerta de gozada! ¡Fuerta de gozada! ¡Fuerta de gozada! ¡Fuerta de gozada! Ya que estoy compañera Pensando que vendrás ¡Fuerta de gozada! Los niños juegan a la guerra No saben de la paz Los hijos que ya van creciendo No pueden estudiar Abajo con sus bellos sueños Entran a trabajar El tiempo de la vida llegará El tiempo de la felicidad Y la revolución El tiempo de la vida llegará Y el tiempo de la vida llegará Y el tiempo de la paz ¡Viva la revolución!